El alcantarillado es una de las necesidades primordiales que las familias de la urbanización Plaza de Carrión, ubicada en la calle Sucre, vía Buenavista, han venido pidiendo al municipio. Lo que es principalmente que se ha venido pidiendo en el municipio es lo que es el alcantarillado, pero hemos estado así desde el año pasado, que nos dijeron que en diciembre ya venían a empezar aquí, porque creo que está por la primera etapa. Desesperados, así están estas familias, pues ya son años que vienen esperando recibir esta atención para el servicio de alcantarillado. Así hemos estado, ya se ha esperado pues algunos meses, claro usted sabe, pues desde el año pasado, pero pues de todas maneras nos han ofrecido casualmente que el más anterior ya venían, terminaban en la José Tapia y luego venían acá, pero la verdad ya tiene muchos años, ya desde 2004 creo que es lo que es este, que ya pues se ha ido. Además, con la temporada invernal, la representante de la urbanización asegura que los pozos sépticos han colapsado en algunos hogares y ante ello, lo que se les ha ofrecido desde el GAT municipal es esperar hasta el mes de mayo para intervenir con los trabajos. La verdad ya han habido rebotes también, casualmente ahora pues con las lluvias, pues entonces pues, qué más quedó de ir a molestarlas e insistirlas, pero bueno, gracias a Dios nos dieron esperanzas que ahora para el mes de mayo, pues esperemos que así se haga, pues ojalá Dios quiera que se cumpla. Son aproximadamente 100 familias que habitan en esta urbanización a la que le hace falta de manera urgente el servicio de sistema de alcantarillado.